Hoy tenemos una charla que de verdad no se puede usted perder. Pero antes, Doc, qué bueno que te veo, porque necesito que nos aclares algo, porque, a ver, este ciclo escolar, los libros están marcando la polémica en las aulas, pero este tan solo es un problema que se surma a todos los problemas que hemos tenido en el ámbito educativo. Uno de ellos es la violencia, el bullying y los retos tarados. A ver, papás, alumnos, maestros, escuelas, por favor, pongan mucha atención en esto. Pero resulta que en Mérida, Yucatán, jóvenes de una escuela particular están haciendo un reto que se llama el Knockout Challenge. Esto, Doc, consiste en que tú le presionas el pecho a tu compañero hasta que se desmaya. Se me hace una tontería, es un reto que están subiendo a las redes para viralizarlo. Ya se había hecho en el pasado, lo están retomando, Doc, como especialista. ¿Cuáles son los riesgos de hacer este tipo de tarugadas? Te puedes morir, así de fácil, te voy a explicar. Haz así, ese es tu corazón, ¿ok? Síguele, síguele así, con un ritmo, con un ritmo. ¿Qué tal que te hago así? Te rompo el ciclo cardíaco. Entonces, porfa, no hagan tonterías, sí les puede pasar algo muy serio, puedes alterar. Es como si te dieran un golpazo en el corazón que se llama un trauma al tórax. Entonces, tengan muchísimo cuidado, papás, y sobre todo, chavos, ojalá ahí les pongan este video para que vean que sí puede pasar algo súper, súper serio. Por favor, no hagan estas tonterías. Y también las escuelas, Poncho, porque, a ver, Grupo Imagen intentó hablar con las autoridades del colegio y se negaron a hablar del tema. Ojo, hay veces que querer ocultar la verdad nos sale al rato después en algo mucho más grave. Sí, 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 por supuesto, ¿no? A ver, digo, mientras están en las escuelas los niños, hay una autoridad que debe de cuidarlos. O sea, eso es muy claro, ¿no? Obviamente, cuando están en casa, es nuestra responsabilidad, pero hay que entender eso. Cuando un niño está en una escuela, es responsabilidad de la escuela, claro. Tiene que ver con nuestros valores, con nuestra educación, eso lo va a llevar a todas partes. Pero aguas ahí, ¿no? Pues, en fin, así las notas. Doc, muchísimas gracias. Y como les decía, hoy tenemos una entrevista y una charla bien importante. Tenemos muchas ganas de platicar con ella. Está en el estudio el día de hoy Xochitl Galvez. Xochitl, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te vas? Pues ya ganó el Cruz Azul. Exacto. Ah, ya, 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 ya ganó el Cruz Azul. Pero el 7, me parece que es el 7 de octubre, es contra Pumas. ¿Vamos? Vamos. Vamos al estadio. ¿Cómo se llama? Hacemos un reportaje. Árale. Es ahí en, ¿cómo se llama su estadito ese feo? El Azteca. De los deportes, yo los voy a traer a la política Xochitl. El día de hoy es un día muy importante. El PRI o Alito, Alejandro Moreno, hará definiciones que algunos dicen que podría afectarte o podría beneficiarte tomando en cuenta si se cumplen o no las rectas que pactaron. ¿Tú qué opinas? Yo digo que nos vayamos a elección el domingo. Exactamente. ¿Tú quieres ir con Beatriz hasta el final? Yo sí. Yo le tengo un gran cariño a Beatriz, un aprecio enorme. Nos conocemos desde hace muchos años, somos senadoras. Y pues mejor que, digo, sé que se van a conocer las encuestas estos días. Afortunadamente en siete semanas, digo, también es una cosa, tengo siete semanas en esto. No llevo dos años como otras cocholatas. Y los números van pintando bien, tengo posibilidades de crecer. Sí soy una mujer disruptiva. Pero, pues, vayamos al domingo mejor. ¿Le tienes confianza a Alito? A ver, yo creo que hay unas reglas que yo acepté y me voy con esas reglas. ¿Qué consideras tú que ha impactado más, según los datos que tenemos, a la sociedad mexicana que Beatriz? ¿Por qué le has llegado más a la sociedad hasta el momento que Beatriz? Es lo que tenemos. ¿Qué crees que tienes tú? Yo creo que hay una historia. Una historia que no es una historia que se puede aplicar a todo mundo, pero que si hay políticas públicas sí se podría lograr. Esta historia de vender gelatinas y volverte una empresaria exitosa, pasando por llegar a vivir un cuarto de lámina aquí en Iztapalapa, trabajando de telefonista, siendo reprobada a pesar de venir con dieces en cálculo en la Facultad de Ingeniería. Porque el problema es que venimos de una desigualdad académica brutal y de repente entramos al mayor nivel académico y por eso muchos chavos truenan. Entonces necesitamos igualar el piso, que es una de las cosas que yo he venido haciendo como, primero, como comisionada de los pueblos indígenas, crear universidades interculturales en las regiones, que hay electricidad, para que pueda haber una computadora, pueda haber internet. Cuando yo llegué, había más de dos millones y medio de personas que no tenían energía eléctrica. Las mujeres tenían que moler a metate, no había una licuadora. Entonces, pues siempre las mujeres que vienen de comunidades indígenas, pues son las que acarrean el agua, son las que echan tortillas. Entonces hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego eso, pues en mi caso, lograr, y luego ser empresaria, pues sí creo que hay una historia que a la gente que aspira le gusta. Estás hablando de oportunidades y yo también quiero dar la vuelta a esta pregunta porque a ti no te cuentan lo que es ser mujer en México. Desde la infancia que tuviste, desde lo que ha pasado con tu familia, sígase tu hermana, tus sobrinas a las que tuviste que mantener, a tus hijas, a lo que tienes que estar saliendo ahorita. ¿Qué sería o cuáles serían las cosas o los retos que tiene que hacer una posible gobernante por las mujeres en este país? En este país en donde hoy 10 mujeres no van a llegar a su casa. Primero, hacer políticas para que las mujeres puedan salir a la calle sin ser violentadas. ¿Cómo le hacemos? O sea, a ver, alcaldes, inviertan en alumbrado, cámaras de seguridad. Eso es, le toca a la alcaldía, policías de proximidad, botones de pánico. Y eso para evitar que una mujer sea atacada. ¿Por qué? Porque la gente sabe que no pasa nada. Estaba viendo otro día un video de cómo un tipo le golpea a una mujer, la jala de los cabellos. Qué bueno que estaba grabada, porque ese tipo tiene que ir a la cárcel. Entonces, cuando sepan que no hay impunidad, la van a pensar. Dos, darle oportunidades a las mujeres, que haya transporte público seguro, que haya apps donde tú digas a tu familia, a ver, voy para la escuela y te aviso cuando entre a la universidad, ¿no? Y que la familia sepa que llegó segura, porque cualquier cosa que pase en los primeros minutos son clave, porque puede seguir las cámaras, puede checar dónde está, localizarla. Y las alertas deben de ser inmediatas. O sea, la tecnología nos ayuda a saber que una mujer está desaparecida casi al instante que la app no avise que llegó a su destino. Por ejemplo, mis hijos que toman un auto de renta, me comparten la ubicación y yo los vengo monitoreando en tiempo real. Qué horror. Y las comunidades en donde, pues a lo mejor no está tan desarrollado todo esto, te voy a decir. Allá, yo el otro día hice una propuesta de los satélites de banda baja. Que ya hoy tú puedes poner un satélite, este personaje, no voy a decir el nombre, tiene 5 mil satélites y ya puedes llevar internet prácticamente a cualquier parte del mundo. Claro. A cualquier parte. Entonces sí tenemos que usar la tecnología, porque no solo puedes tener seguridad, puedes tener educación a distancia, puedes enseñar código y un idioma a comunidades indígenas. Puedes darles la posibilidad de telemedicina. A ver, la señora está mal, mandas a un médico que le haga un ultrasonido, lo manda por satélite y dice, oye, pues la señora tiene un problema, tráetela. Y puedes trabajar. Un chavo que sabe código y que además habla inglés, así viva en la Sierra Norte de Oaxaca, va a tener chamba. Ahorita obviamente salió el tema de la inseguridad, ¿no? De alguna manera, comentabas lo que pasa con tus hijos, etc. Ahorita con esa percepción que tenemos muchos, y no todos muchos, de que el crimen organizado ya nos ganó. De que ya nos ganó y que controla muchos lugares del país. ¿Esto se puede arreglar en seis años? ¿O vamos a regresar a decir es que venimos arrastrando y entonces nos tenemos que esperar? ¿Sí se puede solucionar en cuánto tiempo? Primero te quiero decir que mi primera clase de la Facultad de Ingeniería fue un maestro que dijo, hay dos clases de ingenieros, los que dan resultados o los que dan pretextos. Ok. Y yo dije, yo quiero ser una ingeniera que dé resultados, ¿no? Y nos puso el ejemplo de una barda, que el que pone el pretexto y el que la hace. Yo quiero ser la que haga la barda, la que no ande dando pretextos. Hoy todo el mundo se la pasa dando pretextos. Es que si Calderón, es que si el neoliberalismo, es que si... No, yo sí creo que hay... Te voy a poner un ejemplo de lo que está pasando. Un kilo de fentanilo de precursores químicos vale 100 dólares, más o menos. Sí. Ese puesto en el mercado vale 1.4 millones de dólares. O sea, ve el poder económico que tiene el crimen organizado para comprar jueces fiscales, pagarle a gente de estos halcones que están en todos los pueblos. No, reclutar a gente. Reclutar a gente. Para que trabaje con ellos. Exacto. Entonces, lavado de dinero. Tenemos que hacer un acuerdo con Estados Unidos bien claro, bien transparente. A ver, esto está matando a tus jóvenes y la lana que estás mandando me está matando jóvenes acá. Ok. Entonces, a ver, parémosle al lavado de dinero para pagar tráfico de drogas. Parémosle al tráfico de armas, porque tú me mandas las armas para matar acá de este lado, al tráfico de personas. El nieto de mi trabajadora del hogar y su yerno se acaban de ir por 12 mil dólares cada uno. O sea, hay toda una red en Estados Unidos que está metiendo personas. Tráfico de órganos. Trata. O sea, traemos un problema de trata increíble. Entonces, sí tenemos que usar la tecnología, tenemos que hacer una estrategia inteligente. Y yo he dicho que se requieren tres cosas. Entonces, inteligencia, corazón, yo si hubiera estado con las mamás de los jóvenes de los altos. Hubiera sido con ellas. Con dos. Y ovarios. 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 Claro. Oye, pero a ver, este número, ¿en cuánto tiempo se pueden ver? Si no solucionan, ¿en cuánto tiempo se podrían ver resultados en materia de seguridad? A ver, si reducimos un 30% de cómo estamos en el sexenio, yo creo que caminamos. Pero hay que decirlo claramente. O sea, es... ¿En seis años? En seis años. O sea, pero tenemos que atacar lavado de dinero. O sea, el dinero es clave. Y tenemos que sí seguir atacando, y ahí coincido con el presidente, lo que genera esta violencia, que son las oportunidades. Sí necesitamos, yo he pensado, soñado con un programa para los chavos de 12 a 18 años, que saliendo de la escuela los llevemos a hacer deporte, arte, a lo mejor aprender robótica, inteligencia artificial. Que tengamos una especie de atención a los jóvenes de 12 a 18 años, que no los dejemos en la calle. Que los metamos a algo para que puedan desarrollarse, porque si no, el crimen va por ellos. Sobre todo en las zonas de alto riesgo. Claro. Eso está, se escucha muy bien, pero ¿qué pasa cuando estás en un campo de cultivo que a lo mejor no está todavía limpio? Si todas las cosas van como siguen, va a haber una candidata en ambas partes. Entonces, ¿qué tendríamos que entender en este mundo de hombres, de esta contienda nosotros los hombres? Yo como mamá, no hay cosa que más ame en la vida que a mis hijos. Y yo sí me quiero poner en los zapatos de todas las mamás. Ahora, a lo largo de estos 27 estados que visité, abrazar a las mujeres que están buscando a sus hijos ha sido de las experiencias más cañonas que yo he tenido en mi vida. O sea, la mamá que me dice, mi hijo desapareció en el 2017, tenía 26 años. Acabo de abrazar a la hermana del muchachito de 16 años que iba de Aguascalientes a Zacatecas, desapareció en Zacatecas con otras cuatro personas, tenía 16 años. Ese chamaquito, ¿qué le había hecho a la delincuencia? Nada. Y su hermana pidiéndome que le ayude a buscarlo. Entonces, creo que la empatía de las mujeres para abrirle el Palacio Nacional a las madres buscadoras de entrada la tendrían conmigo. Oye, ya que estás hablando de Palacio Nacional, vivimos en un momento en donde si el domingo las cosas te favorecen y eres la candidata, vas a estar en una contienda en un momento en donde Palacio Nacional y el ayuntamiento están bien cerquita. ¿Estás lista para eso? No, pues estoy súper lista y se me va a venir el mundo encima. Pero, pues mira, gracias a la historia de vida que tengo, soy una mujer que se ha enfrentado a mucho machismo, a muchos retos, a muchas cosas. Y creo que eso finalmente me formó. Oye, Xochitl, a ver, intentando identificar tres problemas para cambiarlos, así concretos, tres errores que haya cometido la actual administración que hay que cambiar y que se puede cambiar, obviamente. ¿Cuáles serían? Más que hablar de una estrategia de seguridad. Abrazos, no balazos. Ok, eso es un error. Mano firme. Ok, más balazos entonces. No, mano firme. Mano firme. Aplicar la ley. Ok, primero. Pero no andar consintiendo delincuentes. Ok. No, aplicar la ley, eso es importante. Estado de Derecho. Dos, salud. Es un error haber desaparecido el Seguro Popular. Ahí te voy a un dato. Nos comparamos con Dinamarca, aquí perdimos cuatro años de esperanza de vida. Allá perdieron 15 días. Mismo virus, pero sin Hugo López-Gatell. Ok. Entonces, hoy no hay medicinas y eso es un grave problema. Y el tercer tema es economía. Tenemos enfrente la mejor oportunidad en las últimas décadas del New Shining. Démosle a los jóvenes código, inglés, robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales, competencias laborales, traigamos el New Shining a México, pongamos la energía limpia, estado de derecho, certeza jurídica, resolvamos el tema del agua y vamos a tener un despegue económico brutal como no lo hemos visto en las últimas décadas. ¿Tendrías alguna agenda para las personas que hicieron mal en esta administración para que vayan a pasar un ratito pensando lo que hicieron mal, quizá tras las rejas? A ver, eso lo tiene que hacer la autoridad competente, están las denuncias. Yo más bien me enfocaría a entrar al tema de seguridad, al tema de salud y al tema de economía. Que la gente tenga un empleo, que crezca, que las empresas puedan hacer negocios sin ser extorsionadas. Yo sí creo que para distribuir la riqueza hay que repartirla. Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales, eso se quedan, se quedan, pero necesitamos que los jóvenes, además de la beca, se integren al mercado laboral. ¿Estás de acuerdo con darle dinero a los jóvenes? Estoy de acuerdo, pero que sea para que de ahí aprendan código inglés. Y piden los resultados, no los va a hacer en fondo perdido, por favor. Exacto, que haya... Yo recibí una beca en la Facultad de Ingeniería donde aprendí tres semestres de programación. De ganar 2,500 pesos de telefonista, empecé a ganar 50,000 pesos como programadora. O sea, y fueron tres semestres de aprender código. Hay que ser aspiracionista, hay que aspirar. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y por favor, nada más, si te favorece todo, ayúdanos, y eso se lo pedimos a todos los candidatos, ayúdanos a unir a los mexicanos porque hay una polarización increíble. A ver, ese es mi principal esquema, no más división, no más odio, y yo sí creo que la esperanza sigue ahí, vive en cada persona. Muchísimas gracias por este minuto. Gracias, muchas gracias. Y vamos a estar pendientes de lo que pasa el día de hoy, y ahora pedimos justamente mexicanos que nos ayuden, entre todos hagamos equipo porque queremos localizar a Lisbeth Rodríguez Molina, tiene 32 años de edad, fue vista por última vez el 3 de abril del 2019, esto en Los Reyes, Acatitlán, en el Estado de México, cualquier información, recuerden llamar a 889-029-40, 889-029-40, Poncho y yo lo repetimos una y otra vez, mexicanos, el cambio está en la sociedad, si queremos que esto cambie, hay que hacer equipo. Sí, 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 porque el gobierno no puede solo, no puede solo. No, claro, todos. Gracias, Ocho, muchas gracias, de nueva cuenta, y arriba los pumas. Ya está. Ya estamos. Ahí nos vemos.